Ambientada en los últimos años de la identidad Son del Sur, cuando el país sufría problemas internos y externos, cuenta la historia de San San Feng, un hombre obsesionado por las artes marciales. Una vez que su secta fue destruida, también se vio involucrado en la conspiración de la secta demonio y creó la habilidad mágica incomparable del Tai Chi en una sociedad precaria. Aquí está el tráiler. Hay gente, hay gente en el tráiler. Hay gente, hay gente en el tráiler. El tráiler ya no está en el tráiler. ¡Suscríbete al tráiler! El tráiler. ¡Suscríbete al tráiler!